En momentos en que indicaba que había sido secuestrado en razón de que minutos antes o hace un tiempo había cogido una carrera desde el sector del río Centro Sur hasta el sector de la Trinitaria, momentos en los cuales interceptados a dos ciudadanos más, la carrera era una ciudadana con dos ciudadanos más y en esas circunstancias se suman dos con armas de fuego, proceden a someter e ingresar a uno del domicilio. Ante este procedimiento las unidades inmediatamente articulan, proceden al ingreso a este domicilio encontrando a los hoy detenidos, dos ciudadanos mayores de edad, un ciudadano menor de edad, uno de ellos tiene siete antecedentes, dos por arma de fuego, dos por robo, dos por asociación ilícita y uno por sustancias sujetas a fiscalización. Con esto la policía inmediatamente procede a la detención y el procedimiento respectivo para poner a órdenes de la autoridad competente, pues se realizó el allanamiento, no se pudo encontrar ningún arma de fuego, pero sí el vehículo y asimismo la persona perjudicada pondrá la respectiva denuncia ante la autoridad competente. Coronel, cuéntenos las circunstancias, ¿cómo se dio este hecho? ¿Estaban haciendo un patrullaje de rutina? ¿Qué ocurrió? Bueno, el patrullaje, como ya le dijo, era el rutinario del personal policial en el territorio tratando de identificar y este ciudadano pues sale del domicilio, instantes en que pide el auxilio a la unidad policial, inmediatamente la unidad policial pide refuerzos y proceden al ingreso al domicilio en virtud de que se encontraba en flagrancia y con esto identificando el vehículo y procediendo a la detención de tres ciudadanos. ¿La víctima estaba amarrada? ¿Cómo estaba? ¿Tenía golpes? La víctima estaba maniatada a sus manos pues y sale de este domicilio y en esas circunstancias proceden las unidades policiales a intervenir inmediatamente. Estamos hablando de un secuestro entonces. Así es, un secuestro extorsivo de estas organizaciones delictivas que están dedicadas a esta clase de delitos a robar el vehículo pues el día de ayer, igual manera en similares características se encontró también a otro vehículo con otro detenido en los cuales estos al parecer se dedican al robo para venta de repuestos mediante... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!